...de Julia Carbo, porque la actriz nos cuenta que vuelve a las tablas y nos anticipa con su futuro laboral. Si Dios quiere, estrenamos el 9 de enero por seis semanas, porque estamos viendo de plasmar algunas giras. Así que primero estamos seis semanas. Si la gira se posterga, seguiremos agregando semanas. Si la gente de acá pide más. Ojalá. Sí, bueno, por eso estamos el 9 de enero. Pero la verdad que fue por eso, porque las dos últimas semanas que se terminaba fue full, full. Y la verdad que dijimos, ojo, tenemos que decirle a la gente que no se duerma, porque a veces las temporadas son eternas, pero a veces no, porque tenemos otras cosas que hacer. No toda la vida es salsa criolla. Claro, no. Y además porque hay otros proyectos que nosotros vamos pateando, porque la verdad que disfrutamos mucho de Manzi. Y además lo haces con tu mejor amigo, y si no, uno de tus mejores amigos. Exactamente. No, mi mejor amigo. Mi mejor amigo, mi mejorquito sueño. Padre de mi ahijada. Y si Dios quiere, ahora termino de grabar señales bien, pero parece que vuelve en marzo. Que ya debutaron, aparte, hace pocos días en la pantalla del 7. Ya que está la segunda temporada pensada, maquinada y escrita. La podés disfrutar en el Teatro La Comedia de jueves a domingo.